¡Let's go! Para darle noticias con mucho ingrediente A media mañana No hay limitaciones Y si aún no nos creen Pues nos tocamos cláselo Llega la dios, úsalo Lo, 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 lo Suena muy bien, disfrútalo Lo, 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 lo A media mañana es lo mejor Jo, 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 jo Nos lo pasamos como Dios Como Dios Llámame loco Llámame loco a él, ¿eh? Escúchalo Lo que te cuento Narramos las cosas con sentimiento Buscamos historias, nada de cuentos Y un gran equipo de mucho talento Píchanos ya en el dial Ven con nosotros hacia acá Tira pa' acá, pa' acá, pa' acá Nunca pa' allá, pa' allá, pa' allá Y no se confundan Queridos oyentes Aquí estamos ready Pa' darle a morir Ya son los ingredientes Y a media mañana No hay limitaciones Y si aún no nos creen Pues nos tocamos cláselo De cada radio Escúchalo Lo, 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 lo Suena muy bien, disfrútalo Lo, 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 lo A media mañana es lo mejor Jo, 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 nos lo pasamos como Dios, como Dios. Llámame loco, dale a la radio, escúchalo. Con las tumbadoras, Ramón Arangüena. Con la clave cubana, Eric Harley. Con el triángulo, Samantha Villar. Y con la botella de Arbis, Carlos de Almería, ferias y fiestas. Señoras y señores, aquí estamos ready. Para darles noticias con mucho impediente a media mañana. No hay imitaciones. Y si aún no nos creen, pues nos toca mostrárselo. De carrer y escúchalo. Lo, 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 lo. Suena muy bien, disfrútalo. Lo, 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 lo. A media mañana es lo mejor. Jo, 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 nos lo pasamos como Dios, como Dios. Llámame loco, dale a la radio, escúchalo.